Bienvenidos a un conversatorio más de la serie Diálogos en el Colegio de Sinaloa. Esta es una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la dirección de acervos y bibliotecas. Conducen, como es costumbre, el maestro Carlos Azueta Manjarres y quien les habla, Gerardo Osorneo. En esta oportunidad tenemos como invitado al maestro Guillermo Gastelón Duarte con un tema muy interesante que apasiona a muchos en esta zona del país, la historia del béisbol en la costa del Pacífico. El maestro Gastelón Duarte nació en Culiacán, Sinaloa y es egresado a la licenciatura en contadoría pública. Desde inicios de los años 70 ha recopilado información sobre el béisbol invernal de México. Se ha desempeñado también como jefe de estadística y de la página web de la Liga Mexicana del Pacífico. Es coautor del libro Historia de la Liga de la Costa del Pacífico y autor del libro Mánagers del Béisbol Costeño. Es integrante del Comité de Revisión de Récords y Estadísticas de la Liga Mexicana del Pacífico y es autor de la enciclopedia de la Liga Mexicana del Pacífico publicada en 2019. Obra disponible en dos tomos. Le damos la bienvenida al maestro Gastelón Duarte y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarres. Muchas gracias Gerardo y muchas gracias a ti también por haber aceptado nuestra invitación a participar en este ciclo de diálogos en el Colegio de Sinaloa. Yo me siento muy honrado de estar acompañado de dos conocedores de este deporte. Yo soy nada más un aficionado interesado en conocer la historia de un deporte que fascina a mucha gente en esta región y que merece que se ahonde precisamente en su historia como tú lo has hecho y que a través de este instrumento que es el conversatorio que vamos a tener acá ahora, más gente pueda acceder a esa misma historia. Pues bienvenido y gracias de nuevo. Y para quienes nos están escuchando y viendo, adelantaré un poco haciendo un resumen del tema del que nos vas a hablar. El béisbol es uno de los deportes más populares en la parte norte de América y en el Caribe, aunque su práctica se extiende hasta Oceanía y lo más lejano del continente asiático, donde por cierto se juega un estupendo nivel de béisbol. En México fue, junto al boxeo y los toros, el deporte más popular hasta que a fines de los años 50 la televisión los desplazó a todos para instaurar el gran negocio de fútbol soccer. Pese a lo anterior, el llamado rey de los deportes sigue en el gusto popular y en expansión constante gracias a las figuras mexicanas en el mejor béisbol del mundo, destacando desde hace décadas el legendario Beto Ávila hasta el actual astro de los Dodgers, el sinaloense Julio Urias, pasando por grandes leyendas del diamante como Aurelio Rodríguez, Vinicio Castilla y el inolvidable Fernando Valenzuela. El béisbol levanta pasiones tanto como deportes más publicitados, pero su esencia es muy diferente. El béisbol no tiene límite de tiempo, da oportunidades de la misma magnitud a los dos equipos y lo que más gusta a millones es, en gran medida, como la vida. Nada termina por completo mientras hay apenas un aliento y todos, sin excepción, tienen oportunidad de resurgir de cualquier desventaja y en cualquier momento. Hoy hablaremos de lo que el béisbol significa para el noroeste de México y cómo las ligas profesionales han sido, más allá de un negocio para algunos empresarios, una pasión que ha dado identidad, alegría y, sobre todo, historias que la gente sigue contando, con y sin anexos de la imaginación, como parte del orgullo local y el tesoro de la memoria colectiva que se transmite de generación en generación. Leiboro, tienes el uso de la palabra. Guillermo, bienvenido. Gracias, Gerardo. Gracias, licenciado Sabeta. Pues para mí es un gusto poder participar con ustedes, estar en esta plática sobre algo que a mí en lo particular me apasiona mucho, lo que es el béisbol. Precisamente, hará como unos 50 años, en el 71 es donde tengo más presente, que yo empecé a coleccionar lo que son artículos de béisbol. Me empezó a cautivar el béisbol en esa época. No sé si recuerdan ustedes en la temporada del 71-72 fue cuando el equipo de Guasave logró su único campeonato. Y el gran rival en esa temporada había sido los tomateros de Culiacán. Entonces, gracias a esa temporada tan especial, me empezó a cautivar al béisbol y tuve la gran fortuna de empezar a recopilar lo que eran las revistas que en ese entonces circulaban, lo que eran las revistas Hit y Super Hit. Las fui guardando y esa temporada para mí fue muy importante porque se dieron unos hechos muy trascendentes e impactantes dentro del béisbol en esa temporada. Estuvo, por ejemplo, el accidente del equipo de los mayos de Navojoa, esa temporada que fue a fines de octubre. Sucedió la muerte de Selman Jack, jugando con los algoneros de Guasave. Se dio la disputa con Roneril esa temporada entre Bobby Darwin y Héctor Espino. Y lo que fue el único campeonato conseguido por el equipo de los algoneros de Guasave. Entonces, en base a eso, pues me dio por investigar, coleccionar cosas del béisbol. Desgraciadamente, para mi mala suerte, pues no había mucho de dónde poder uno estar leyendo. Lo único que había en ese entonces era la revista Hit y Super Hit y algunos que otros libros que salían. Y yo los iba comprando y siempre me quedó esa gusanito, por decirlo, de tratar de saber más del béisbol. Desgraciadamente, pues no hay mucha documentación soporte sobre los orígenes de nuestro béisbol en México, en esta región. No tenemos una fuente fidedigna. Unos dicen que pudo haber sido en Guaymas, otros dicen que pudo haber sido en Matamoros, en Tampico. Realmente no se sabe. Lo que sí es cierto que en lo que es la región de Sinaloa empezó a haber mucha pugna entre los equipos de Culiacán y Mazatlán. Empezaron a hacer este encuentros amistosos entre los equipos los fines de semana, en el cual los mejores exponentes del béisbol de Mazatlán jugaban series contra los mejores exponentes del béisbol en Culiacán y se turnaban las sedes de los juegos. Así fue como empezó a surgir la gran rivalidad entre la gente de Culiacán y la gente de Mazatlán. Y dentro de esas circunstancias, aquí ayudó mucho de que a fines de los años 20, más o menos, don Teodoro Mariscal, trabajando para una casa alemana, la casa Melker. Él recorría todo el noroeste visitando casas comerciales para ofertar los artículos que él vendía, que él promocionaba. Pues de alguna manera él conocía a muchos empresarios importantes de Sonora y de Sinaloa y además él organizaba muchos partidos de béisbol. Estuvo viviendo en Sonora, estuvo viviendo aquí en Sinaloa y el gusanito del béisbol siempre lo traía y eso hacía que él organizara encuentros entre las diferentes novenas representativas de cada ciudad. A fines de 1942, en uno de sus viajes que hizo para Sonora, le tocó conocer a Antonio Zazueta Villa, el popular Pachuco Villa, cuando él ya venía de Los Ángeles, California, donde había vivido por espacio de 20 años, él ya venía a radicar a Culiacán. Y tuvo la suerte de que se contactaron ahí en Nogales y se vinieron juntos en el carro de Sazueta Villa para acá, para Culiacán. Se dieron cuenta de que le gustaba mucho el béisbol y que pues tenían el gusanito de tratar de mejorar la calidad del juego que se estaba organizando. Zazueta Villa, por espacios de 20 años que vivió en Estados Unidos, pues él conoció pues otra organización muy diferente del béisbol, más organizado, de mayor calidad, más los conocimientos y los contactos que tenía Teodoro Mariscal, pues vieron la manera de tratar de organizar un béisbol de mayor calidad y más organizado en el noroeste. Fue así como idearon traer peloteros de las ligas que jugaban en el interior de la república para reforzar a los equipos de Culiacán y de Mazatlán, o bien organizar encuentros contra equipos de esas regiones. Lógicamente, al haber más calidad de juego, la gente se fue involucrando más en los partidos de béisbol. Gracias a Pachuco Villa y a Teodoro Mariscal, el béisbol empezó a aprender como un deporte en el cual ya se veía una calidad dentro de los peloteros que estaban actuando. Dentro de esto, por ejemplo, hubo equipos representativos importantes en Culiacán y en Sonora. Por ejemplo, uno de los representativos fue el equipo Humaya, que fue de los pioneros dentro de Sinaloa que tenían un gran nivel de juego. Posteriormente, un hecho muy significativo que se dio y que fue súper importante fue que en marzo de 1940 en la ciudad de Hermosillo, varios empresarios de Hermosillo concretaron una visita para un juego de exhibición entre los piratas de Pittsburgh y los atléticos de Firadelfia. Ese juego se desarrolló en el entonces estadio La Casa del Pueblo de Hermosillo. Fue un impacto muy grande porque traer ese entonces, hace 80 años, traer a dos equipos de ligas mayores que estaban en juegos de pretemporada, pues imagino que fue una labor titánica. Además, las desventajas, el estadio en ese entonces, La Casa del Pueblo, era un estadio muy chico, capacidad dos, tres mil gentes. Maestro, maestro, disculpa que me interrumpa. Si busca compartir fotografías, porque creo que tiene algunas de esas fotografías por ahí. Sí, este es un cartel de ese juego. Se tiene que dar compartir en la parte de abajo del... ...competitivo que tuvo aquí Juliacán. Y aquí está un cartel de ese juego, precisamente, que se desarrolló el 31 de marzo de 1940. Una pregunta, Guillermo, que te quiero hacer antes de que sigas. Los equipos que jugaban en esta región, antes de esta etapa de la que nos estás hablando, que propicia el señor Teodoro Mariscal con el Pachuco Villa, ¿esos equipos eran profesionales? Quiero decir, ¿el pelotero vivía detrás de jugar el béisbol o eran amateurs? No, eran equipos completamente amateurs. ¿Qué era lo que había en ese entonces? Cuando Teodoro Mariscal organizaba los encuentros, estamos hablando por allá por 1930, más o menos, eran encuentros completamente amateurs. Lo que se hacía es, se cobraba a la gente que asistía al estadio y a los peloteros, pues se le daba para el hospedaje, para que tuvieran un pequeño ingreso, pero los peloteros o la gente que jugaba béisbol, por así decirlo, no vivía de eso. Era un complemento para lo que ellos hacían, porque me imagino que trabajaban haciendo otra cosa y los fines de semana se ponían a jugar béisbol y complementaban lo que ellos ganaban con esos partidos de béisbol. Pero era completamente amateur. No había ligas profesionales. La primera liga profesional que hubo aquí en México fue la liga mexicana que inició en 1925, pero era una liga semiprofesional, por así decirlo. Había peloteros a los cuales sí se les pagaba, pero también había peloteros que prácticamente por tener la oportunidad de jugar, ellos podían participar porque tenían calidad, pero todavía no tenían el nivel de juego como para poder tener una remuneración por ese juego. En 1937, cuando ya se empezó a llevar lo que es las estadísticas en la liga mexicana de verano, empezó a crecer y se salió de la zona capitalina, que era prácticamente donde estaban todos los equipos. Ya se empezaron a interesar equipos del estado de Veracruz, de Puebla, de lo que es Tamaulipas. Dejó de ser prácticamente ya una liga de una zona urbana que era la Ciudad de México. ¿Este juego qué año fue? ¿El de Piratas de Pittsburgh con Atléticos de Filadelfia? Ese juego se desarrolló el 31 de marzo de 1940 en la ciudad de Hermosillo. Jugaron en el estadio lo que era entonces la Casa del Pueblo. Y fue una labor titánica. Ahorita es muy difícil poder traer un equipo de ligas mayores. Ahora imagínense, en 1940, traerse a dos equipos en las condiciones de viaje que pudieron haber tenido. Realmente fue una obra titánica la que hicieron los empresarios de la ciudad de Hermosillo para traer a esos dos novenas a jugar un juego de exhibición a Hermosillo. Sí, claro. Y pues eran los albores de la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Todavía no estaban las restricciones de viaje, pero un poquito más y ya no vienen. Sí. Así es. Y a lo mejor muchos de ellos fueron reclutados también. Sí, en este caso, una de las experiencias que se comenta que gracias a este encuentro, la gente, los empresarios que les gustaba el béisbol en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, se dieron cuenta que ellos podían organizar eventos de esta magnitud. Entonces, empezaron a ver la posibilidad de organizar una liga de béisbol ya ahí en el estado de Sonora. ¿Y qué fue lo que hicieron? En 1942 organizaron lo que fue la liga de béisbol de Sonora. Pero, desgraciadamente, como estaba la época de la Segunda Guerra Mundial, nada más se jugaron dos series y se suspendió esa temporada, la de 1942. Pero ya tenían el gusanito de lo que es organizar béisbol. Para su buena fortuna, en 1943, el gobernador de Sonora es electo Abelardo L. Rodríguez, que era un apasionado del béisbol, le gustaba mucho el deporte. Se hicieron las gestiones y se organizó la primera liga profesional en el noroeste de México, que fue la liga de béisbol de Sonora, que empezó en 1944, teniendo como presidente al señor Puebla. Y pues a muchas personas de Sonora que les gustaba el béisbol y que hicieron lo posible por tratar de implementar una liga que se jugaba en el verano. Era una liga que se jugaba en el verano y empezó en 1944. En 1944. Inicialmente aquí vemos la primera temporada, pues estuvo el equipo de Hermosillo, estuvo el equipo de Carbó, estuvo el equipo de Empalme y estuvo el equipo de Guaymas. Estos fueron los preámbulos de cómo empezó el béisbol profesional en el noroeste. Y gracias a las gestiones que empezaron a hacer Antonio Zazueta Villa, empezó a hacer Enrique Peñabatis, don Teodoro Mariscal, y gracias al apoyo también de don Alfonso Zaragoza, se organizó lo que fue la Liga de la Costa del Pacífico, que empezó en la temporada del 45 siendo una liga modesta. Don Manuel Félix, él ya se incorporó en la temporada de 1947-46. Y él fue el directivo que estuvo en el equipo de los tacuerineros durante las últimas 11 temporadas. Gracias a ellos, se hizo lo que fue la Liga de la Costa del Pacífico, con la participación del equipo de los Venados de Mazatlán, el equipo de los ostioneros de Guaymas, el equipo de... En ese entonces eran los presidentes o los queliteros de Hermosillo y los tacuarineros de Culiacán. Y hay, por ejemplo, una anécdota muy famosa en las cuales el recorrido que hicieron en ese entonces don Teodoro Mariscal y Enrique Peñabates para convencer a los directivos, o más bien a los empresarios de las ciudades de Los Mochis, de Navojo, de Ciudad Obregón, de Empalme, de Guaymas y de Hermosillo, para organizar la primera liga. Ellos rentaron un taxi y se fueron, como quien dice, la aventura para tratar de conseguir empresarios interesados en formar la primera liga de béisbol. Entonces, esto fue aproximadamente en junio de 1945 cuando se dieron a la aventura de ir a tocar piedra, ir a picar lo que son la conciencia de los empresarios para poder organizar esta liga. Hace, pues, 45, pues, hace casi 80 años que empezaron con esta aventura ellos. Empezaron con estos cuatro equipos. Así es. Aquí, afortunadamente, don Teodoro Mariscal, como ya estaba con la idea él de organizarlo, él se encargó de promover la instauración del equipo en la ciudad de Mazatlán. Aquí en Culiacán, Enrique Peñabatis se dio a la tarea de organizarlo junto con el apoyo de don Alfonso Zaragoza. Y, pues, se fueron a la aventura. Se fueron a buscar empresarios en las demás ciudades. Don Alfonso Zaragoza, un hermano de él que radicaba en Guaymas, don Florencio Zaragoza, y que, aparte, era dueño del equipo de ostioneros que competía en la liga de béisbol de Sonora, se había puesto en contacto con él, le había comentado, pues, cuál era la intención de Teodoro Mariscal y de Enrique Peñabatis de ir a visitar la ciudad del noroeste para formar una liga invernal. Entonces, este, don Florencio dijo que él sí participaba. Cuando llegaron a Empalme, ahí se les unió don Florencio Zaragoza para acompañarlos a Empalme, a Guaymas, y a la ciudad de Hermosillo y convencer a los directivos de cualquiera de esas ciudades para que se pudiera incorporar. Don Florencio aceptó incorporarse, ya eran tres equipos los que estaban, este, levantando la mano para iniciar esta liga. En Empalme, don Rogelio Rodríguez no se quiso aventurar porque él consideraba de que estaba muy cerquita en Empalme de Guaymas y que, pues, prácticamente no iban a tener capacidad para sostener dos equipos de béisbol siendo unas ciudades chicas y, además, pues, muy cercas una de otra. ¿Qué fue lo que les quedó? La única opción era Hermosillo que pudiera competir. Se fueron a Hermosillo. Afortunadamente, la gente de Hermosillo, pues, ya tenía la liga de verano que jugaban desde 1944 y hubo gente que se entusiasmó para que ya hubiera béisbol en invierno. Y así fue como, gracias a Juan Chávez y a don, ¿quién fue el otro? Fernando M. Ortiz lograron concretar la inclusión del equipo de Hermosillo para que así los cuatro equipos pudieran echar a andar la primera temporada de béisbol en 1945. En esta época de la que tú nos estás hablando, todos los jugadores eran nacionales, pues, no se jugaban extranjeros. La primera temporada, la 1945, se hizo contratación de peloteros extranjeros. Lógicamente, eran pocos peloteros los que venían, unos dos por equipo, más o menos. Uno de los peloteros más famosos que en la primera temporada vino y venía él como jugador de cuadro fue Bob Lemmon. Él es actualmente miembro del Salón de la Fama en Cooperstown, en Estados Unidos. Pero él venía como jugador de cuadro, venía para el equipo de Hermosillo. El manager entonces de Hermosillo era don Florencio, no, era Francisco López, el papá de Macacho López, que fue muchos años presidente de la Liga Mexicana del Pacífico. Don Francisco López, viendo la fortaleza del brazo, lo empezó a meter al montículo. Prácticamente aquí fue cuando empezó su carrera como lanzador. Y gracias a haber cambiado la posición de Chorestock al montículo, fue como llegó al Salón de la Fama en Cooperstown. Aquí se le hizo ese cambio, gracias al papá del Macacho, que lo hizo lanzador. Y así fue como él logró la inmortalidad en Estados Unidos como lanzador. Es que excelente dato. La verdad es que yo no tenía idea, ni siquiera que Bob Lemon había estado por acá en estos lugares. Sí, él debutó un primero de diciembre de 1945 contra el equipo de los Tacuarineros. Y le fue muy mal porque en ese juego lanzó la Tusa Ramírez por Culiacán y las cuatro veces que fue a batir, las cuatro veces lo ponchó. Por eso mejor se dedicó a lanzar. Sí, no, y además, bueno, pues inicia quizá una larga lista de jugadores estadounidenses que pisaron estas tierras y que posteriormente harían gran historia en los Estados Unidos, porque normalmente así funcionaba entonces, ¿no? Primero venían acá siendo muy jóvenes y después al regresar a su país muchos de ellos se consagraban, ¿no? Ahora creo que las cosas se han invertido. Ahora vemos a muchos ex-ligamayoristas, ¿no? Otro candúo por acá fue Whitey Ford, que también fue miembro del Salón de la Fama y pues un legendario de los Yankees, ¿no? Así es. Y ahí ya fue más Ricky Henderson, en fin, ¿no? Sí, lo que fue la Liga de la Costa del Pacífico empezó en 1945 a funcionar. Inicialmente fueron cuatro equipos. Posteriormente se incorporó el equipo de Ciudad Obregón, el equipo de Navojoa. Pero desgraciadamente fue una liga que tuvo, por así decirlo, se adelantó a su época. Venían peloteros extraordinarios cobrando pues muy buenos pesos o dólares si eran americanos. Y pues desgraciadamente en ese entonces los estadios de béisbol eran estadios pequeños, estadios que les sabían 3.000 gentes, 4.000, 5 en el mayor de los casos. Y no había la mercadotecnia de actual que existe. Puede que los equipos, los ingresos, los obtenían por medio de mucha publicidad o patrocinios. Anteriormente prácticamente dependían de lo que era la asistencia de los aficionados a los estadios de béisbol. Y como vemos, pues eran estadios muy pequeños y pues realmente no les alcanzaba para todos los gastos que se originaban en la temporada. Pero todas las gentes que estaban en este deporte pues eran empresarios que afortunadamente tenían buenas empresas y que de ahí prácticamente mantenían el espectáculo del béisbol. porque ya cuando se hizo de manera profesional el espectáculo del béisbol en esta zona, la gente de las ciudades se involucró prácticamente con los equipos. Lo hizo ya una actividad diaria, el ir a trabajar y en las noches o en las tardes, entonces se jugaba de día, ir a los partidos de béisbol. Los partidos de béisbol empezaban a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde y los fines de semana que eran cuando generalmente jugaban, los domingos jugaban dos juegos. El primer partido era a las 11 y el segundo era más o menos a las 2 o a las 3 de la tarde. Y en esa época pues el clima lo permitía, ¿no? Así es. Sí, les permitía jugar en el día porque no era el calor de ahorita. El invierno es noble en nuestras latitudes, ¿no? Así es. Aquí está el libro que usted hizo, maestro, sobre la historia de esta liga que nos está hablando. Así es. Fue un libro que hice en colaboración con el ingeniero Manuel de Jesús Ortillón, una persona que trabaja en el unizón de Hermosillo y que a quien contacté de manera, pues, accidental, se puede decir, en internet. Y gracias a ese contacto que tenemos en internet, se concretó el proyecto de sacar este libro de Historia de la Liga de la Costa del Pacífico. Un libro muy bueno. Sí, me consta. Aquí lo tenemos a la mano. Y siguiendo con lo que fue la Liga de la Costa del Pacífico, este, pues, lógicamente, trataron, Culiacán empezó jugando en el estadio de la universidad, un estadio que precisamente ahora, en septiembre de este año, va a cumplir 100 años de construido. En septiembre de 1921 se construyó el estadio de la universidad. Entonces, lo construyó la Universidad de Occidente y precisamente en septiembre son 100 años. Y, pues, era un estadio muy chico, dos mil, tres mil gentes cuando mucho le han de haber tenido de capacidad y con el auge del béisbol, pues, se empezó a ver la opción de tratar de tener un aforo más grande. Fue así como se empezó a hacer la construcción del estadio Ángel Flores, que esta es una panorámica del estadio cuando, pues, ya estaba construido. Pues, ahí se ven al fondo lo que son las instalaciones del Seguro Social y, pues, lógicamente, albergar más personas para tratar de sufragar los gastos que empezaban a generar los equipos de béisbol. Esta es una foto, la anterior. Es muy interesante porque, en primer lugar, viéndola y comparándola con el actual estadio, pues, podemos decir que ha habido un gran progreso, ¿no? Me llama la atención el nombre. Me supongo que se refiere al general Ángel Flores. Así es. Y la pregunta, la pregunta, tú nos acabas de decir que en Mazatlán creo que el estadio lleva el nombre de Teodoro Mariscal y en Hermosillo también el de Abelardo. Es que, anteriormente, por ejemplo, el estadio Hermosillo, el primer estadio en el cual se jugó béisbol de mayor calidad fue la Casa del Pueblo. Ah, ok. Así se llamó. En 1955, cuando falleció Fernando M. Ortiz, que fue una persona que hizo mucho por el béisbol en Sonora, se hizo una consulta popular y se decidió quitarle el nombre de la Casa del Pueblo y ponerle el nombre de Fernando M. Ortiz, que ha sido desde 1955 hasta 1970 más o menos que fue derrumbado y se construyó en un estadio nuevo. En ese entonces el estadio pues no tenía nombre, la gente lo conocía como el Colosco del Choyal y que en 1976 se le puso el nombre de Héctor Espino. y en Mazatlán el estadio primero que se construyó se llamó Estadio Mazatlán. Igualmente falleció Don Teodoro Mariscal y pues la gente, las autoridades de Mazatlán pues quisieron honrar su memoria, le quitaron el nombre de Estadio Mazatlán y le pusieron el nombre de Teodoro Mariscal que hasta la actualidad pues continúa llevando ese nombre aunque no es el mismo estadio porque en 1962 se construyó el estadio que está ahorita pero se le puso el mismo nombre que llevaba el anterior estadio. Y en el caso de Culiacán ¿cuál era la historia del nombre? La historia del nombre el estadio se construyó en 1948 en ese entonces el gobernador era Pablo Macías Valenzuela entonces Pablo Macías Valenzuela él apoyaba creo que con 5 mil pesos mensuales la construcción del estadio que fue una construcción que prácticamente se llevó gracias a la labor de Don Alfonso Zaragoza Don Alfonso Zaragoza en ese entonces estaba construyendo sus negocios de lo que eran las mueblerías y pues él prácticamente distraía la construcción de sus propiedades para echarle mano a lo que era el estadio la construcción del estadio Ángel Flores como Pablo Macías era el gobernador y Don Ángel Flores había sido su jefe político pues quisieron ponerle el nombre de Ángel Flores siendo el jefe político de Pablo Macías esa es la historia porque se le puso el nombre de Ángel Flores una persona que pues no estuvo ligada con el béisbol pero gracias a la gestión y el apoyo de Pablo Macías se pudo construir ese estadio ¿y tiene el nombre ese? ¿lo conserva actualmente? no no ese estadio con la remodelación que se le dio al estadio se le quitó el estadio Ángel Flores y pues ahorita actualmente no tiene nombre es conocido como el estadio de los tomateros es que ahorita la tendencia como prácticamente ya los deportes ya dejaron de ser deporte en el sentido estricto de la palabra ya es un negocio se puede decir un negocio en el que pues hay mucho dinero invertido y los peloteros lo que son la logística para llevar al deporte pues ya se ha incrementado mucho ya son inversiones millonarias las que necesitan para sostener pues cualquier espectáculo deportivo ¿qué es lo que están haciendo los equipos actualmente? pues tratan de comercializar hasta los nombres de los estadios entonces ahorita los estadios que se han construido el de Ciudad Abregón no tiene nombre así se llama actualmente estadio de los yaquis el estadio Culiacán igual estadio de los tomateros se piensa que se quieren conseguir patrocinios pero pues no se han concretado hasta ahorita y pues yo siendo justo por la manera de la verdad para poder mantener pues toda esa inversión pues hay que buscar dinero de la gente que esté interesada en tratar de promocionarse y si son algunas casas comerciales como en Estados Unidos muchos estadios pues tienen nombres de empresas comerciales sí muy interesante así es y el estadio este se construyó en 1948 ese año precisamente aquí vemos una foto donde está Eddie Ford que así era conocido cuando él llegó con los venados de Mazatlán era un pitcher de 20 años que era un prospectazo de los yanquis de Nueva York entonces él vino en 1948 con el equipo de los venados y pues causó sensación porque él empezó con récords de 7 ganados y 0 perdidos y este y pues era un pitcher novato 20 años era un jovencito prácticamente y aquí lo vemos en el que está calentando el brazo y aquí podemos distinguir está Gilillo Villarreal está a un lado de él está el Chile Gómez está Memo Garibay al otro pelotero no lo distingo pero fue en la temporada del 48 cuando vino con los venados de Mazatlán al año siguiente ya se fue con el equipo de los yanquis y pues fue la estrella refulgente que tuvo en los años 50 el equipo de los yanquis y de ahí partió al nicho de inmortales de Cooperstown así es sí la historia es muy muy importante precisamente esa temporada del 48 fue la última temporada que jugó Ray Dandridge en el béisbol mexicano él vino con el equipo de los trigueros de Ciudad Obregón jugó su último año aquí aquí casi queda campeón bateador y ya a la siguiente temporada él se fue a jugar al béisbol de las ligas menores de Estados Unidos porque él quería llegar a jugar a ligas mayores tenía el talento y tenía la calidad desgraciadamente Dandridge por ser un pelotero de color ya era un pelotero pues ya veterano ya andaba en alrededor de los 36 37 años cuando él trató de llegar a ligas mayores dejó números porque en la siguiente temporada ya en el 49 que se fue a jugar a Estados Unidos él quedó campeón bateador en la liga creo que fue en la liga internacional donde él jugó pero aún así a pesar que era un excelente guante un jugador muy completo pues no se le dio la oportunidad de jugar en las ligas mayores y aquí fue su despedida prácticamente del béisbol mexicano así es siguiendo con el béisbol de la liga de la costa del pacífico este es el equipo de los tomateros de Culiacán que quedó campeón en esa temporada la temporada del 48 49 fue prácticamente el equipo campeón en las cuatro siguientes temporadas en la temporada del 50 51 Culiacán quedó campeón de la segunda vuelta y el equipo de Guaymas quedó campeón de la primera vuelta pero no hubo un enfrentamiento por la serie final entonces ¿qué fue lo que se decidió mande? aquí ya tenía el nombre de tomateros porque veo que no solo los estadios cambiaron de nombre también los equipos cuando nos mencionaban de Trigueros de Obregoma aquí se llamaban todavía Tacuarineros Tacuarineros todavía se llaman Tacuarineros este Culiacán prácticamente toda su permanencia en la liga de la costa ellos se llamaron Trigueros hubo una temporada creo que fue la temporada del 54 o la del 55 no lo digo bien en el que se llamaron Gallos porque los patrocinó una marca cervecera que se llamaba así precisamente la marca Gallo se llamaron Gallos de Culiacán y ya en la temporada 56 57 se les empezó a llamar ya tomateros ya el nombre de Tacuarineros lo empezaron a dejar y ya se les empezó llamar a ellos tomateros pero prácticamente ya fue cuando la liga de la costa del pacífico pues ya iba de salida su última temporada que se jugó fue la temporada del 57 58 y se debió más que nada porque el equipo de Culiacán ya no pudo continuar porque se les quería cobrar un impuesto estatal y pues desgraciadamente pues todos los equipos que participaban pues sufrían pérdidas era muy raro que un equipo tuviera ganancias en la temporada y este aparte tener que pagar un impuesto estatal dijo Culiacán ¿saben qué? si me van a cobrar el impuesto estatal pues yo no participo en la siguiente temporada y Culiacán había sido el único equipo que se había mantenido durante las 13 temporadas de la liga de la costa del pacífico fue el equipo más consistente y pues al dejar de participar pues Hermosillo había dejado de París París en algunas temporadas Navojoa igual Guaymas también se había salido el equipo de los Moches había entrado incluso estuvo un equipo de la ciudad de Guadalajara participando durante tres temporadas pero pues desgraciadamente también se salió y pues al salirse Culiacán que había sido el más consistente pues prácticamente fue la pauta para que la liga de la costa Guaya no pudiera continuar Desaparece Desaparece así es Esta es la temporada del 49-50 que fue la primera temporada en el que se jugó con playoff Culiacán quedó campeón de una vuelta y la otra vuelta fue el equipo de los cañeros de los Mochis Una temporada inolvidable este Culiacán conjuntó en esa temporada la mejor tercia de picheo que ha tenido un equipo de Babor profesional en ese entonces en la temporada del 49-50 no participó el equipo de los venados de Mazatlán por los mismos problemas económicos que siempre tuvieron durante toda su permanencia y tampoco jugó el equipo de los naranjeros de Hermosillo Entonces este Daniel Ríos que es el pitcher del medio esa temporada él se fue a jugar al equipo de Venezuela su manager en la liga mexicana de verano Lázaro Salazar dirigía en invierno a los navegantes del Magallanes y se lo llevó para allá se acabó el torneo en Venezuela y se regresó para acá para México Daniel Ríos y Culiacán lo contrató ya casi cuando iba a terminar la temporada y Culiacán pues tuvo a Tomás Arroyo como lanzador a Latusa Ramírez y pues integrándose Daniel Ríos que eran los tres mejores lanzadores mexicanos en ese momento pues Culiacán se hizo prácticamente un equipo invencible esa temporada quedó campeón son los que vemos en esta fotografía así es Tomás Arroyo es el de la izquierda Daniel Ríos el pitcher del medio y Latusa Ramírez Alfonso es el pitcher que está a la derecha Tomás Arroyo pues hizo vida aquí en Culiacán aquí se quedó así es sí se hizo instructor de lo que fue de béisbol de la universidad duró muchos años como instructor se casó aquí Tomás Arroyo así es aquí vive su familia bueno sus descendientes así es por ejemplo este fue uno de los peloteros que estuvo participando y fue de los primeros peloteros y liga mayoristas que estuvieron jugando en la liga de la costa era receptor era Clinton Kourtney que fue prácticamente el primer liga mayorista que vino a jugar a este béisbol de la liga de la costa del pacífico la lista es muy larga de jugadores que vinieron para acá como decíamos cuando empezaban sus carreras profesionales siendo muy muy jóvenes y después regresaron a Estados Unidos a hacer historia así es si era era un béisbol diferente generalmente los peloteros novatos los mandaban a foguearse a las ligas invernales iban a Puerto Rico venían algunos venían a México Cuba en ese entonces era el béisbol más potente que había en el invierno eran cuatro equipos los que jugaban en Cuba y además de la calidad del pelotero cubano pues llegaban peloteros americanos peloteros venezolanos era un béisbol fuertísimo el que se jugaba en Cuba incluso pocos peloteros mexicanos se iban a jugar a Cuba porque ya cuando se hizo el béisbol de invierno pues ya el pelotero mexicano pues ya tenía una opción de tener un béisbol aquí y se venían a jugar aquí en invierno o se iban al estado de Veracruz donde también había ligas invernales un detalle maestro es que muchos de estos jugadores norteamericanos que vinieron acá y bueno por supuesto también una gran cantidad de estrellas del béisbol mexicano que ahora están en el salón de la fama en nuestro país cuentan en sus anécdotas en algunos casos incluso en algunos libros de ligamayoristas contando sus biografías deportivas lo entrañable que fue jugar en estas latitudes para muchos en aquella época porque eran ciudades pequeñas donde la gente los adoptaba como locales inmediatamente este los yo recuerdo yo soy pues ya tengo tengo 55 este pero yo me acuerdo por ejemplo de niño los tomateros de los años 70 de mediados o principios gente como Saúl Mendoza Joel Cerna Domingo Cruz eran gente que uno podía encontrar en la calle en supermercado en la tienda en la tortillería y platicaban como cualquier culiacanense como cualquier parroquiano y se integraban muy bien incluso yo tuve la oportunidad en la escuela de tener compañeritos que eran hijos de peloteros que solamente eran niños que nos visitaban en la escuela y estaban con nosotros la segunda parte del digamos del curso o de septiembre a enero porque después pues se migraban igual que sus familias a otras latitudes a seguir jugando los papás y ellos pues también cambiaban de escuela ¿no? pero era como que la ciudad los adoptaba muy rápido y no es raro encontrarse esos comentarios por ejemplo en la biografía de Whitey Ford hay una referencia muy entrañable a Mazatlán por ejemplo y así por el estilo por ahí se especula también que por ejemplo Frank Robinson dio su último cuadrangular como profesional aquí en Culiacán precisamente siendo manager jugador a la vez de los tomateros por allá mediados de los años setentas en fin son cualquier cantidad de anécdotas pero yo sí me acuerdo muy bien que la gente pues se identificaba con los jugadores y los hacía sentir propios y algunos que jugaron digamos recientemente tienen muy buen recuerdo de haber jugado en estos lugares así es lo que fue el béisbol de la liga de la costa del pacífico una de las características que tuvo ese béisbol que la gente las sociedades aceptaron muy bien a los equipos de béisbol y además a los peloteros entonces los peloteros pues eran por decir algo eran las personalidades del deporte porque no había otro deporte profesional que pudiera ser este mella dentro de de lo que era el ámbito deportivo entonces el pelotero profesional pues tenía pues un gran aprecio la sociedad por ellos y además eran gente que eran del pueblo todos los peloteros en ese entonces era gente que no eran de extracción pudiente todos eran clase media muchos eran este gente que venía de extractos humildes pero tenían las habilidades para poder jugar béisbol y pues de alguna u otra manera no se les dificultaba a ellos poder convivir con las personas y la sociedad los buscaba pues de alguna manera se sentían en su ambiente porque a pesar de que pues no tenían pues decir algo unos estudios sobresalientes pero tenían la capacidad de jugar muy buen deporte y en ese entonces me ha tocado ver escritos en el que había profesionistas que se quejaban de que cómo era posible que los peloteros les pagaran muy bien y no tuvieran estudios y que había gente que trabajaba en el gobierno y que pues no ganaba lo que ganaban los peloteros pero pues es cuestión de oferta y demanda se puede decir puede haber mucha gente que sea profesionista pero cuánta gente puede tener la habilidad para jugar béisbol a un nivel extraordinario pues muy poquita gente lo que genera el béisbol en términos económicos pues también era una retribución justa para quienes eran los protagonistas si era como pagarle la parte que les correspondía pues en las ganancias yo tengo viendo toda la información que hasta ahorita en las fotografías que nos has mostrado y toda la información que nos has dado la pregunta que tengo para ti es cuáles han sido tus fuentes o sea a qué tipo de son revistas periódicos entrevistas a personajes de la época cómo cómo has podido recopilar toda esta información pues más que nada investigando este yo hace en el en 1971 fue cuando empecé a comprar las revistas hit y super hit este en ese entonces eran publicaciones que salían cada semana cada semana además de esas revistas habían otras que no tenían la permanencia de estas revistas anteriormente mencionadas en la revista strike la revista béisbol eran varias no las ubico a todas pero tenían mucha información de béisbol y pues en ese entonces recibir información cada semana sobre lo que estaba sucediendo pues era pues tener un abrevadero tremendo de béisbol en ese entonces las revistas te manejaban información del día te manejaban información del pasado y te manejaban mucha información estadística entonces por donde le buscaras tenías mucho material para poder leer y eran escritas por personajes que ahorita casi todos los cronistas que escribían esas revistas están ahorita dentro del salón de la fama del béisbol mexicano era gente que le gustaba el béisbol y que sabía escribir sobre el béisbol pues agarrabas esas revistas pues prácticamente te encantabas con toda la información ¿Qué nos puedes decir o hablar sobre la estadística? Esa parte muy importante en un deporte como un béisbol que uno se pone a ver un juego y escucha comentarios como este es el segundo batazo de esta distancia que se lleva a cabo en este estadio ¿Cómo se recopila toda esa estadística? ¿En dónde se concentra? ¿Cómo se accede a esa información? Sí una de las características y que es muy distintiva del béisbol es que maneja un mundo de estadística creo que es el único deporte en el que se le puede dar seguimiento al desarrollo de un juego con una hoja de anotación uno puede saber cómo se desarrolla un juego incluso existe hasta la posibilidad de llevar el desarrollo de ese mismo juego pichada tras pichada es un deporte que está muy completo y está muy bien estructurado en el cual uno puede saber juego por juego qué hizo un bateador o qué hizo un pitcher pichada por pichada lógicamente de la hoja de anotaciones que es donde se plasma las actuaciones de los peloteros en un juego se hace un vaciado a lo que es una base de datos en donde de ahí se puede tomar infinidad de información la famosa sabermatría que se maneja actualmente que es una herramienta muy importante que se maneja en el béisbol en el cual puede saber uno un bateador cómo empieza bateando a abrir la entrada cómo batea con gente en base cómo batea con un out cómo batea en conteos de una bola sin strike cómo batea en cuenta llena cómo batea con caja o sea es un abanico de posibilidades ese jugador en relación con un pitcher determinado por ejemplo así es o sea tiene un abanico tremendo de opciones en el que ya la sabermatría se está metiendo y ya muchos juegos de béisbol son manejados por gente que está en el área de sistemas yo no comulgo con esa nueva manera de manejar el béisbol por picheos este ahí me gusta más este el método tradicional pero siempre y cuando te puedas apoyar las estadísticas pero tus decisiones que no te las marque el sistema sino que lo que te brinda el sistema que te sirva de apoyo para tú como manejador tomar las decisiones ya vemos en la serie mundial pasada de que el pitcher que iba dominando completamente al equipo contrario llegó a cierto número de picheos lo removieron y lo removieron y los pitchers que entraron le cayeron le cayeron y ahí se les fue la serie mundial ese juego de la serie mundial esa es la gran polémica actual así es una gran polémica porque prácticamente le están quitando la esencia del béisbol en la manera de jugarse el béisbol siempre fue un juego en el que entraba mucho la corazonada entraba mucho el conocer al bateador el conocer al corredor el conocer quién estaba no van a dejar no van a dejar no van a dejar dineros entonces son cosas que eso que un sistema de computación no te puede determinar entonces la gente que está dentro del juego en el momento o preciso de las jugadas es cuando se toman esas decisiones y es cuando se dan resultados pues para los mazadores que juegan agresivos y que entre comillas se salen de lo que supuestamente debe de ser pero ellos es donde ya juegan con la corazonada con el sentimiento con las situaciones del mismo juego y se arriesgan si arriesgan a jugar les salen las jugadas pues son premiados cuando nace la liga mexicana del pacífico porque hay un impas entre la costa del pacífico y la mexicana del pacífico que sucede en ese inter con el béisbol en nuestra latitud si lo que fue la liga de la costa del pacífico este encontró su esplendor a mediados de los años cincuenta en el cual los equipos hicieron convenios con organizaciones de Estados Unidos y ya traían peloteros prospectos a foguearse a este béisbol y en este la liga de la costa del pacífico se jugaba en Sonora y Sinaloa y simultáneamente en el estado de Veracruz jugaba la liga invernal veracruzana cada liga tenía un equipo campeón y al final de la temporada se pactaron encuentros entre los equipos campeones para determinar al campeón del béisbol invernal estos campeonatos empezaron a partir de 1954 55 empezaron a organizar juegos de estrellas que esta foto precisamente es un juego de estrellas entre la liga de la costa del pacífico y estos peloteros son los que representaban a una parte de ellos contra los peloteros estrellas de la liga invernal veracruzana y por ejemplo aquí en esta foto vemos que esta Felipe Montemayor que jugaba con el jardinero central del equipo de los venados Mazlán esta Guillermo el huevito Álvarez que era el chorestop de los tacuarineros de Culiacán esta Leo Rodríguez que era el tercera base que tenía el equipo de los naranjeros de Hermosillo esta Ángel Castro que era el primera base que traía el equipo de Mazatán y esta el papelero Valenzuela que era el tercera base del equipo de el equipo de los trigueros de Ciudad Obregón entonces este pero pues aunado eso a la capacidad económica que se tenía que tener para pagarle a estas estrellas mexicanas aunado a los peloteros americanos que venían o algún que otro pelotero cubano que venía a reforzar los equipos o lógicamente no tenían la solvencia económica para estar aguantando temporada tras temporada pues las pérdidas el traste final fue la temporada del 57 58 en el que pues el equipo de Culiacán ya no quiso participar para la siguiente temporada incluso hay un hay una grabación muy famosa que se hizo aquí en la Mutualista en el que la directiva de Culiacán pues decide tirar el arpa prácticamente y en ese entonces la radio estuvo presente en esa junta que tuvo el equipo de Culiacán donde había aficionados había medios de comunicación y se grabó la junta esa se grabó por medio de la radio en el que dice pues el equipo de Culiacán que ya no puede continuar que tiene números rojos y aparte pues el impuesto que les quieren grabar en la siguiente temporada pues hace insostenible espectáculo para ellos y pues desgraciadamente Culiacán deja de en la temporada 57-58 dice la próxima temporada yo ya no participo los otros equipos que eran tres porque terminó la temporada con cuatro equipos los otros tres equipos pues dijeron pues si Culiacán no va a continuar que es el más consistente el más estable pues que nos espera nosotros prácticamente dejaron por la paz después de trece temporadas dejaron continuar el béisbol y pues la gente de Sonora y de Sinaloa como ya tenía metido lo que era el ambiente del béisbol el que el ver que la sociedad se había compenetrado con los partidos el hacerlos parte de su actividad diaria pues trataron de organizar sus ligas la que fue en Sonora los empresarios de Sonora crearon lo que fue la liga invernal de Sonora y los empresarios de aquí de Sinaloa crearon lo que fue la liga invernal de Sinaloa o algunos que le llaman la liga del noroeste en septiembre de 1958 los empresarios de Sonora prácticamente eran los mismos que habían empezado la liga en el 45 tratan de formar y de hacer un béisbol se puede decir un poco más modesto sin las pretensiones de la liga de la costa del pacífico y tratan de formar lo que fue la liga invernal de Sonora con pretensiones modestas y nada más eran tres peloteros profesionales por equipo peloteros semiprofesionales también los aceptaban y qué determinación tratan de hacer tratan de darle jugada o cabida a los peloteros oriundos de las ciudades para que tuvieran un espacio donde pudieran ellos tener cierta fricción contra los peloteros de mayor jerarquía así fue como en la temporada del 58-59 empieza la liga invernal de Sonora con la participación del equipo de los naranjeros de Hermosillo el equipo de los sosteneros de Guaymas el equipo de los rojos de Ciudad Obregón que así se llamaron y el equipo de los rieleros de Empalme esos cuatro equipos fueron los que empezaron lo que fue la segunda etapa del béisbol invernal de Sonora después de lo que fue la liga invernal de Sonora en la temporada del 60-61 viene a jugar a este béisbol el mejor pelotero mexicano que ha existido Héctor Espino Héctor Espino él había iniciado su carrera profesional en 1959 alineando con el equipo de Chihuahua en la liga nacional era una liga de verano y al terminar esa liga de verano fue contratado por el equipo de Acámbaro en la liga de Bajío se fue a jugar Acámbaro en la temporada del 59-60 y en la temporada del 60-61 hace su aparición en este béisbol y pues prácticamente pues viene a a consolidar entre comillas el incipiente de béisbol que había empezado de una manera semiprofesional Espino se integra y es de los grandes peloteros que han actuado en este béisbol entonces era un pelotero novato prácticamente era un pelotero desconocido pero algo que ayudó mucho a la liga invernal de Sonora es que en diciembre del 62 la liga invernal veracruzana o Beto Ávila que se llamó en ese momento pues ante el problema que siempre han existido con las ligas ante la carestía de las nóminas ante el tremendo gasto que se originaba y al no poder solventar las necesidades económicas de los equipos tronó la temporada y todos los peloteros veracruzanos que estaban jugando en la liga invernal de veracruz se vinieron a reforzar a los equipos de la liga de la costa del pacífico entonces a partir de la temporada del 62 63 la liga invernal de Sonora empezó a adquirir pues una categoría tremenda porque todos los peloteros mexicanos de mayor calidad se vinieron a jugar con los equipos que jugaban en ese entonces en la liga invernal de Sonora en la temporada del 65 66 se integró el equipo de los ostioneros el equipo de los venados de Mazatlán y el equipo de los tacuarineros de Culiacán ya se empezó a llamar al pelotero extranjero para que reforzara a los equipos entonces uno de los peloteros que vino ya después de haber jugado pues bastantes años en ligas mayores fue Orestes Miñoso Orestes Miñoso pues ya vino de una edad de como de 44 años a jugar a este béisbol pero aún así se mantuvo jugando a un gran nivel hasta los 51 años incluso él cortó la cadena de títulos de bateo que tenía Héctor Espino Espino llegó a ilvanar seis títulos consecutivos de títulos de bateo desde que se presentó en este béisbol hasta que en la temporada del 66-67 que Orestes Miñoso vino a jugar con el equipo de los naranjeros de Hermosillo el mismo equipo donde estaba Espino Orestes Miñoso le arrebató el título de bateo en esa temporada y le cortó la racha que tenía Espino de seis títulos de bateo consecutivos en los años en los años 60 al integrarse el equipo de Mazatlán y el equipo de Culiacán dejó de ser Liga Invernal de Sonora ya cambió a Liga Invernal Sonora Sinaloa a partir de la temporada del 65 así duró hasta la temporada del 69-70 en 1970 con las gestiones que hace Horacio López ante la Confederación del Caribe y al ser aceptado la Liga Mexicana del Pacífico como miembro de la Confederación se cambia el nombre a Liga Mexicana del Pacífico en la temporada del 70-71 la temporada del 71-72 pues fue cuando el equipo de Guasave queda campeón y pues se va a participar a la Liga a la Serie del Caribe y pues el equipo de Guasave se presenta apaleando el equipo de las Águilas Ibaeñas en su primer encuentro pero desgraciadamente todas las carreras que llevaba en ese juego se fueron porque les metieron como cinco blanqueadas consecutivas después Sí Sí, sí, sí triste historia pero es cierto así empezó el equipo mexicano una gran victoria y luego ya no pudo ganar los siguientes cinco partidos Así es es que en ese entonces lo que eran las ligas invernales acogían a mucho pelotero que incluso jugaba en las ligas mayores iban a reforzar a los equipos invernales del área del Caribe lo que era Puerto Rico lo que era Dominicana Venezuela no tanto pero aquí en la liga mexicana no venían peloteros establecidos en ligas mayores y se nutrirían de peloteros novatos principalmente de doble A o que jugaban ya en triple A pero que ellos estaban labrando su camino para llegar a ligas mayores entonces fue así como llegaron pues Darrell Evans Bob Darwin que tenían actuaciones en ligas mayores pero no eran peloteros titulares eran peloteros que apenas estaban iniciando su carrera y pues venían aquí al béisbol mexicano a tratar de foguearse a tratar de dominar algún tipo de lanzamiento o tratar de batear el lanzamiento que dominaba mucho lo que era el pelotero mexicano que era los lanzamientos de rotación aquí era una liga muy fuerte incluso Héctor Espino comentaba que la diferencia entre la liga de verano y la liga del pacífico es que en esta liga tenías que sacar el bat mucho más rápido por la clase de picheo que había venía mucho pelotero de las ligas menores de Estados Unidos que su su especialidad era la pichada recta entonces eran rectas tremendas las que se lanzaban aquí a excepción del verano que era mucho pelotero mexicano o reforzados con peloteros del Caribe que ellos te lanzaban mucha mucha pichada de rotación entonces no dependían tanto de la recta Guillermo esta revista que estamos viendo es una revista la portada de una revista con qué con qué frecuencia se publicaba y cuál era el contenido que podías encontrar en ella es la guía anual sí esta es la que estamos viendo es una guía anual que saca la liga mexicana del pacífico es una recopilación se puede decir de lo mejor de la temporada en este caso es la temporada del 71 72 con el equipo de Guaymas que quedó campeón y dentro del contenido que tiene esa revista pues están las estadísticas de bateo y picheo de los jugadores está algunos artículos de algunos hechos sobresalientes durante la temporada y es una publicación que año tras año ha estado sacando la liga a excepción de algunas temporadas en la temporada del 82 83 no sacaron publicación oficial no hubo una publicación oficial en la temporada del 83 84 tampoco hubo una publicación oficial de esa temporada don Alfonso Araujo sacó sacó él una guía pero pues él la sacó de su de su bolsillo con las actuaciones pues más sobresalientes de esa temporada y la última vez que no hubo una guía oficial fue en la temporada del 87 88 tampoco hubo una guía oficial entonces son publicaciones que saca cada año este la liga mexicana en el que pues saca lo más notable de la temporada anterior sí es prácticamente una enciclopedia anual y hay muchas personas que tienen pues desde anteriores incluso esta este coleccionadas y se sigue publicando algo similar en estos sí se siguen publicando todavía se sacan cada año ok sí es muy interesante es una historia muy larga la del béisbol en esta región sí pues ya son más de 75 años de béisbol profesional este uno de los graves problemas que tiene el béisbol ahorita de que no tenemos este un un sitio o algo donde podamos consultar este estadísticas o hechos pasados pues no no hay un acervo en el cual tenga uno la libertad como en Estados Unidos que en Estados Unidos hay infinidad de portales en el que puedes béisbol ver de las ligas mayores o de las ligas menores y hay información muy importante pues aquí desgraciadamente no tenemos esa oportunidad de contar con algún portal o con algún sitio o con alguna biblioteca por así decirlo en donde podamos consultar eso yo por ejemplo cuando me empezó a interesar por investigar lo que fue el béisbol fue cuando entré a laborar en la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada del 2001 cuando el ingeniero Renato Vega este lo nominaron presidente de la Liga Mexicana y él trasladó los poderes de la ciudad de Hermosillo a la ciudad de Culiacán Sinaloa entonces yo entré a laborar ahí y pues fue donde prácticamente empecé a trabajar con el material histórico que yo tenía y pues el material que había visto yo que contenía la Liga Mexicana del Pacífico yo quisiera hacerles una pregunta a los dos aunque me diera su opinión como gente que conoce el deporte Gerardo y tú Guillermo y yo como un aficionado en los años más recientes he ido al estadio y me he dado cuenta que el béisbol que el público que acude al estadio es un público diverso o sea desde luego está el aficionado que sigue el juego y lo sigue de manera atenta pero también hay mucha gente que acude al estadio y lo que menos hace es ver el juego o sea es un lugar de recreación de encuentro este quizá un poco como lo era en su tiempo el Coliseo Romano o sea había gente que iba allí a buscar a alguien que le debía que tenía una cuenta pendiente otros que iban a hacer negocio otros que iban a buscar a lo mejor quiero decirte es un lugar de encuentro que permea toda la vida de la comunidad eso que sea así y ocurra ¿cómo lo ven ustedes que son amantes del deporte? Guillermo adelante mira aquí por ejemplo cuando yo empezaba a ir al béisbol cuando estaba chico allá en la primaria a fines de los años 60 yo tengo muy grabado que la gente que asistía al béisbol era en su gran mayoría eran hombres era muy poco la presencia de mujeres en los partidos de béisbol en su gran mayoría eran hombres y este ¿qué era lo que hacía yo? yo entraba al juego de béisbol y me ponía a jugar veía a veces el juego a ratos pero pues más que nada era andar corriendo andar jugando con los niños que también estaban ahí en las gradas y este pero sí tengo muy presente que era en su gran mayoría era la presencia de hombres en el estadio de béisbol la organización de los tomateros de Culiacán a principios de los años 90 trató de cambiar esa percepción de que la gente iba al béisbol a tomar y a ver el juego pero que no podía ir otro tipo de personas o de familias entonces ellos trataron de cambiar la perspectiva de que el béisbol podía ser para toda la familia ellos a principios de los años 90 le metieron mucho a la mercadotecnia trataron de cambiar lo que era la perspectiva que se tenía con el béisbol y pues no sé si recuerdas Gerardo que en los años 90 la euforia que hubo cuando toda esa mercadotecnia que implementó el equipo de los tomateros de Culiacán que prácticamente prendió ya con la gente y ya la gente iba al estadio además de ver el partido de béisbol iba porque era el centro donde podías encontrar a quien fueras a buscar pues eran pues duraron varias temporadas en las que no encontrabas ni lugar donde sentarte había gente parada en los pasillos había un montón de gente que la misma organización de los tomateros tenía contratada que había espectáculos musicales en la parte de abajo había gente con las cámaras tomando pues todo lo que estaban haciendo las personas los proyectaban en la pantalla era un espectáculo era como era un centro nocturno por así decirlo donde había béisbol entonces fueron los años a mediados del año 90 que se hizo ese cambio en la manera tradicional de ver el béisbol ya se trató de utilizar la mercadotecnia para involucrar a la familia y a las mujeres y a la gente pequeña a que fueran al béisbol si no te llamaba la atención el béisbol había algo que te podía entretener que había un montón de muchachas jóvenes gente joven y iban a divertirse a lo mejor muchos no iban ni a ver el juego de béisbol pero iban porque ahí encontraban a sus amigos y ahí era el punto de reunión y eso para ustedes cómo lo ven bueno humano yo lo veo bueno lo veo bueno porque de alguna manera estás involucrando a la sociedad dentro del espectáculo del béisbol lo que yo siento de que les haría falta es aprovechar a esa gente que está yendo como como punto de diversión y tratar de capturarlos para que se hagan aficionados al béisbol así es porque así como pueden ir al estadio de béisbol a lo mejor se van a ir al estadio de fútbol se van a ir al estadio de básquetbol y pues si están yendo a tu estadio pues hay que tratar de capturar a esos aficionados para que ya a ti te guste ir al estadio también por el partido de béisbol no porque vas a contar a tu novia a tu amigo a tu hermano ahí entonces que vayas porque hay un partido de béisbol y todo lo demás es un valor agregado que va a tener por supuesto y efectivamente coincido con el maestro este creo que es notorio el cambio del tipo de público y el espectáculo se hizo más profesional se le sacó más digamos partido a todos los ángulos posibles que hay en un estadio de béisbol pero en un particular punto de vista muy muy personal creo que también se ha desaprovechado la oportunidad de hacer más afición porque creo que por ejemplo cosas como tener música entre pichada y pichada no abona mucho al espectáculo ni mucho menos a la atención del público en el juego de hecho hace que será unas tres temporadas debido al flujo enorme de público de esta latitud en estadios como los de los Dodgers se hizo la prueba en ese estadio en un juego de ligas mayores de hacer exactamente lo mismo tomando el modelo que se tiene y que Culiacán marcó pauta básicamente y no las ligas mayores no lo permitieron no lo permitieron inmediatamente pusieron freno al experimento y pues básicamente lo que dijeron fue el juego se respeta y no hay música entre pichadas ni entre bateadores solamente cuando el bateador se acerca a tomar su turno si se quiere amenizar bien pero hasta ahí y entre entradas por supuesto que sí porque hay que darle algo al público mientras los jugadores hacen el cambio en el terreno del juego pero creo que aquí se ha pervertido a lo mejor no es la palabra exacta pero esa parte se ha llevado a extremos que no han logrado captar la atención de la gente sobre el juego sino sobre otras cosas se ha abusado en ese sentido nada más me parece que incluso los niveles de ruido que levantan a veces pues también para el pitcher y el mismo bateador es una agresión realmente también de hecho cuando ha habido series del Caribe aquí en Culiacán algunos equipos extranjeros algunos jugadores pues se han quejado la primera ocasión que ocurrió la serie del Caribe aquí en nuestra ciudad pues hubo por ahí algunos comentarios no precisamente amables respecto a eso pero creo que también hay que decirlo Culiacán marcó pauta en eso porque a partir de que se hizo aquí se hizo en el resto de la liga primero y ahora está extendido en todo el país incluso en la liga mexicana de béisbol la que es la de verano básicamente funciona exactamente igual pero es algo que creo yo llevó a un exceso pero fuera de eso tal cual dice el maestro Gastelum pues sí creo que ahora a diferencia de otras veces uno puede ir al estadio y llevar a la familia a la esposa antes uno solamente veía familias los juegos de los domingos y ahora no pues uno puede ir cualquier día y hay de todo tipo de gente Guillermo no nos queda mucho tiempo pero sí nos gustaría que nos resumieras el resto de esta historia que es tan interesante y tan larga ¿crees que nos lo puedas hacer? Sí, claro pues ¿qué les puedo comentar? lo más importante para que uno pueda conocer de béisbol es precisamente eso que estamos viendo en pantalla que tengas material donde puedas consultar y puedas conocer y puedas este pues darte una opinión sobre todos los peloteros que han actuado en este béisbol eso es una parte de los libros que yo he logrado tener pues ya prácticamente en 50 años de andar coleccionando este artículo de béisbol libro más que nada es una parte es una parte de la de la de los libros que yo tengo este dentro del béisbol y como se podrán dar cuenta pues están las guías de la liga mexicana del pacífico algunas guías de la liga de verano algunas publicaciones sobre series del caribe sobre el béisbol de sonora sobre héctor espino entonces este eso es lo más importante para que puedas tú conocer un deporte pues que conozcas del deporte mismo pues y creo que es una de las graves fallas que tiene ahorita el béisbol en especial de que pues prácticamente no hay publicaciones este que te puedan servir de apoyo para que tú puedas conocer sobre la historia de este béisbol sobre los peloteros que han formado parte de la historia misma del deporte y que pues desgraciadamente creo que ahora con lo de las redes sociales pues hay mucha gente que prácticamente ya se considera periodista y sube información pues con muchos errores con mucha información errónea sobre el deporte pues en lugar de abonar para que te hagas un aficionado conocedor pues te haces una persona que prácticamente no conoce nada sobre el béisbol entonces yo siento de que es algo que tienen que voltear los directivos hacia estos aspectos pues tratar de dar a conocer a las nuevas generaciones pues quienes han sido los protagonistas quienes han sido los directivos cuáles han sido las ligas que sobre cuál se ha cimentado el camino del béisbol este pues a través pues ya de más de 70 años de béisbol profesional en la región de Sonora y Sinaloa que es una región pues ahorita son los semilleros más importantes de peloteros que han ido a ligas mayores el estado de Sonora el estado de de Sinaloa ya desbancaron al estado de Veracruz entonces el béisbol ahorita también ante pues toda la penetración de los demás deportes que hace por ejemplo 50 años que se oía de fútbol americano que se oía de básquetbol prácticamente ni se tomaban en cuenta esos deportes y ahorita he estado sufriendo el béisbol ante esos deportes se antoja como pensar que en los directivos bien podían por ejemplo contratar a profesionales historiadores que están formados aquí mismo en nuestra universidad para que hicieran la historia la historia más reciente por ejemplo de este deporte el registro puntual de lo que ha sido el béisbol en las últimas décadas bueno tú lo estás haciendo pues pero siempre es mejor sumar esfuerzos así es sí por ejemplo eso es algo que yo veo muy bien de Estados Unidos que Estados Unidos a pesar de que como nación tienen poco tiempo ellos te conservan toda la historia que tienen que puede ser muy poquita pero la tienen toda prácticamente ellos saben la importancia que representa la historia y en el béisbol me llama la atención que te puedes meter a algunos portales en el que ves hasta hojas de anotaciones de 1880 estadísticas de ligas que jugaron a principios del siglo XX incluso las ligas mayores este tuvieron conflicto por allá en 1914 con una liga federal que quiso ser una liga mayor también a pesar de que no prosperó y que fue una liga que les hizo competencia ellos conservan las estadísticas de esa liga que fue enemiga de ellos ellos conservan esa información entonces creo que es algo muy loable en que voy a decir ¿sabes qué? pues vamos a conservar todo lo que es parte de nuestra historia parte de lo que nos gusta parte de lo que somos entonces creo que ahí nos falta que ese chip nos caiga a nosotros y que nos dé por conservar y pues dar a conocer todo lo que hay sobre el béisbol pues yo que lo he estado investigando batallo para conseguir información ahora un simple aficionado que quiera saber algo pues te imaginas de dónde lo va a poder tomar claro y si no hubiera si no hubieras estado tú con ese interés en particular de recopilar todo esto pues la pérdida hubiera sido mayor claro definitivamente este pues con esa idea fue que quisimos invitarte a platicar en esta ocasión con nosotros para que nos llevaras a conocer todo este universo que lo has hecho muy bien ahora yo me quedo con la impresión de conocer mejor ese deporte a un lado de dos conocedores como ustedes yo te quiero agradecer pues que hayas aceptado nuestra invitación y este y reiterártela para que en otra ocasión de manera presencial puedas dar una charla al público del colegio de Sinaloa muchas gracias y le cedo la palabra a Gerardo para yo quiero agradecerte mucho este maestro el hecho que nos hayas acompañado y hacerte una invitación hay una publicación que creo yo es una joya y que todos los que la tienen que son pocos los privilegiados no me cuento entre ellos todavía pero este pues es la enciclopedia de la liga mexicana del pacífico que se publicó digamos casi un par de años y que sé que te quedan muy pocos ejemplares quizá esta plática ha despertado el interés por conocer más sobre el béisbol de nuestras latitudes y sobre todo la historia a muchas personas no sé si sea pertinente que nos dieran un teléfono o algún sitio de un correo electrónico o algo donde la gente pudiera contactar con el maestro Guillermo Gastelum e informarse si todavía hay disponibilidad de ejemplares de la enciclopedia del béisbol de la liga mexicana del pacífico la enciclopedia se editó en diciembre del 2019 en ocasión de los festejos del 75 aniversario de lo que fue la liga mexicana del pacífico en el que ellos tomaron en cuenta también las temporadas de la liga de la costa del pacífico la liga mexicana pues hizo una serie de eventos para conmemorar el 75 aniversario afortunadamente me apoyaron con la publicación de lo que fue la versión digital de lo que es la enciclopedia la versión digital yo se las vendí a ellos ellos se quedaron con esas ediciones y yo saqué la versión en papel en diciembre del 2019 saqué la versión en papel ahorita me quedan creo ni días ejemplares me quedan de la enciclopedia son dos tomos de la enciclopedia si hay alguna persona interesada en adquirir uno de los últimos ejemplares me pueden contactar a mi teléfono celular que es el 667201 5260 me pueden hablar y podemos llegar a algún acuerdo para poderles hacer llegar lo que es la versión en papel de la enciclopedia de la liga mexicana del pacífico muy bien pues ahí está la invitación creo que esta charla ha despertado más interés y sobre todo pues nos ha dejado con un gratísimo sabor de boca a los que nos gusta el béisbol el deporte en general sobre lo que es la historia de nuestra región y más lo cercano por supuesto al béisbol agradezco de nuevo al maestro Estelum Duarte de su participación y por supuesto a nombre de todos los que hacen posible este programa pues también agradecemos al público que se tome el tiempo de ver estos conversatorios agradezco al maestro Zazueta que me permita seguir siendo parte de esta serie ¡Gracias por ver el video!